Iniciar grabación de esto Bueno, lo que vamos a hacer hoy es un calendario en Photoshop Les voy a mostrar las ideas o técnicas para hacerlo Fíjense que en este caso tengo este y después tengo este otro Hay muchas formas de hacerlo De hecho, por lo general yo siempre les digo que busquen inspiración, por ejemplo Calendar Inspiration Buscas en Google y vas a tener un montón de diseños que podes utilizar como referencia Bueno, hace poco les di una de mis Bueno, hace poco les di y cambié la forma en la que vengo trabajando últimamente porque básicamente la forma en la que yo trabajo es en la primera instancia de los cursos te pasa una plaquita y vos la haces o más o menos siempre tenemos una referencia y hacemos un diseño tal cual está o tal cual se lo ve Pero eso no ayuda a ser muy creativo que digamos Bien, les comento Justo en clases presenciales les di una clase bastante especial que trataba el tema este de crear la imagen de una empresa O sea, empezamos por crear el logo de una empresa a la cual denominé Sonar y supuestamente era una empresa que se dedicaba a la parte de audio ventas de altavoces, audiculares gaming o sea, para gamers y tenían que hacer un logo y seleccionar la plantilla de colores todo y después se hacía una publicidad Eh... Nah, era una clase de tres horas y en una hora y media más o menos se decidieron por pudieron hacer un logo y bien o sea, desde cero sin ver nada y después este fue hacerlo en Photoshop pero como les digo es bastante complicada la parte de creatividad sin sin nada de por medio igual yo siempre les digo usen referencias por ejemplo en el caso de ellos que también les va a tocar esa tarea a ustedes por eso les estoy comentando por ejemplo habían puesto logo audio entonces los chicos de presenciales con el celular buscaban los logos y más o menos iban dándose una idea esto no quiere decir que hacían un copiar y pegar no, porque esto está registrado vos no podés agarrar y mandar esto por más lindo que esté no podés tenés que modificarlo adaptarlo a lo que te piden por ejemplo una de mis alumnas había agarrado esta onda y este lo había hecho con digamos la letra de de la empresa eh otros por ejemplo también les dije que buscaran eh degradados actuales y ponían eh logo gradient 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 es degradado en inglés y te permite ver degradados contemporáneos o como se los usan o fíjate que acá te da incluso las las los códigos de color y los podés crear tranquilamente en cualquier programa de edición gráfica ven por ejemplo eh son logos de diseño bastante complejo que se hacen en Illustrator eh pero son modernos y demuestran el nivel que tiene uno ¿no? con el manejo de esto así que a priori esto se va a estar haciendo con ustedes también estas actividades de que yo les voy a dejar para que creen la imagen de una empresa que ese sería el objetivo final del curso ser capaz de estar a cargo de la identidad visual de cualquier empresa y todo empieza con la definición del logo definís el logo definís los colores el estilo y todo eso va a condicionar tu publicidad obviamente que si haces un logo feo podés zafar un poco con la parte con el diseño publicitario pero lo ideal es que sea un logo bueno muy bueno porque eso da lugar a que la gente te conozca como un buen diseñador y no como alguien que nada que diseña cualquier cosa y esto porque no sé si me abrió 20 veces no sé qué pasó acá que se abrió de la nada no me voy a tener cambiar el mouse también en fin pero bueno esas van a ser las tareas que van a estar llegando este mes que ya ustedes son veteranos en todo esto o sea la primera instancia del cursado siempre involucraba el hecho de agarrar y tener que aprender a manejar las aplicaciones cómo se hace esto para qué sirve este botón cómo puedo poner una foto eso ya creo que más o menos lo van teniendo bastante claro a esta altura del partido esta creo que es la clase número 18 si no me equivoco y creo que no me equivoco pero lo cotejemos diseño 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 aquí está bueno esta es la clase ya 18 la oficial porque todo esto tengo los refuerzos renombrados de otra forma así que ya más o menos estaríamos listos para hacer este tipo de actividades y como son actividades que demandan mucho tiempo o sea es seguro de que esto lo van a tener que hacer como tarea para la casa la idea sería que hagamos un proyecto de una empresa una vez al mes porque les digo demora tiempo hasta que hacen algo bueno y es bastante como les digo no es tan es otro es otro tipo de esfuerzo de verdad es otro tipo de esfuerzo que no se compara con este bien vamos a la clase en cuestión y ya más o menos di el background clase en cuestión vamos a hacer un calendario bien este calendario les va a permitir más allá de que hagan con un calendario de con los 12 meses o con un mes les va a permitir este publicitar en digamos su historia de instagram en su feed por ejemplo si entras a cualquier lugar ahí por ejemplo tienen un calendario que hacen por fechas especiales y está buenísimo todo esto yo por ejemplo tengo estas dos propuestas este diseño así con mirio que le tendría que haber puesto acá plus ultra pero no le puse y después el otro con una foto que no es png con una foto normal bien o sea como les digo hay un montón de posibles diseños voy a hacer algo simple pero todo este trabajo va a empezar con esto bien lo primero que sí o sí tenés que hacer es esto y hay dos formas de hacerlo la forma A y la forma B que son la forma A y la forma B la forma A y la forma B implica que vos tengas photoshop en una versión reciente la forma B es que vos tengas photoshop en una versión vieja ok entonces lo primero que hacemos vamos a definir un documento de 800 x 800 bien 800 píxeles de alto 800 píxeles de alto listo divino le podemos dejar en 8 bits no pasa nada 72 de resolución y le damos a crear o sea un espacio blanco que ya venimos trabajando mucho así que va a ser 800 x 800 bueno acá yo me voy a dirigir a dos públicos el público que tenga algo más superior que photoshop cs6 yo vengo recomendando mucho que se actualicen a la versión 2018 que fue la última o la 2017 2018 la dejé en mi canal perdón en el drive por dos razones bien una de esas razones es esta mira lo que yo voy a hacer voy a hacer clic en vista para no sé qué está pasando acá quiero ver si se tiene un minuto que lo vuelva a compartir vamos a hacer clic en vista y vas a ver esta opción que dice nueva composición de guía en photoshop no existe una forma fácil de poner una tabla no la existe en illustrator hay una herramienta de tabla pero también no es tan intuitiva como por ejemplo una tabla de word vos acá en word o word podés agarrar hacer clic en insertar tabla insertar tabla y acá la dibujas qué sé yo calendario sería 7x7 y le das aceptar y ahí tenés una tablita e incluso tenés ya algunas cosas que vienen como diseños prehechos de acá podés agarrar y hace un control c y un control v corta aquí está y la podrías pegar esa es una de las formas que tenés de hacerlo no es la mejor forma pero bueno acá por ejemplo tendríamos que crear una tabla de la siguiente manera vista nueva composición guía solo la van a poder hacer las personas que tengan una versión relativamente nueva de photoshop no sé exactamente en qué versión digamos se colocó esta herramienta pero en la 2018 está y en la 2018 la ejecuté en las notebooks del gobierno de segunda generación en adelante nueva guía y fíjate que te va a aparecer esto que es muy parecido a lo que aparecía en word o sea tenés la cantidad de columnas fíjate que yo le asigno el número 7 y la cantidad de filas voy a asignarle 7 fíjate que esto que se llama media anil básicamente es el espacio que hay entre entre los casilleros bien incluso podés establecer márgenes y te va a dar los márgenes que necesites de la hoja bien yo simplemente voy a poner ahí centrar columnas y listo y ahí le doy ok y ya tengo todos los cuadritos que yo necesito profesor pero yo no tengo esa versión de photoshop ahora ¿cómo hago ahora para servir su clase? muy fácil voy a volver para atrás bueno lamentablemente cuando no tenés la versión más reciente lo que pasa es que vas a dedicar un poquito más de esfuerzo ¿cómo hago yo? fíjate que yo establecí 800 por 800 bien yo sé que la columna la tabla tiene 7 filas y 7 columnas entonces voy a sacar la calculadora voy a sacar mi calculadora y voy a hacer un pequeño cálculo entonces divido 800 dividido en 7 o en la cantidad de columnas y filas que vos necesites vamos a empezar con las columnas perdón con las filas eso me va a dar 114,28 entonces tengo 114 que va a ser la primera línea guía entonces voy a hacer clic en vista guía nueva esto es para la gente que tiene photoshop cs6 guía nueva y acá por ejemplo voy a definir la línea horizontal lo horizontal sería para hacer las filas bien y acá voy a poner 114 y le doy a ok y fíjate que voy a crear la primera línea guía esto ya lo vimos en algunos trabajos y en algunos refuerzos bien ahora voy a hacer clic en vista guía nueva y profe cómo hago para saber con dónde va la segunda guía fácil le sumas a 114 otro 114 perdón 144 mande cualquiera 114 uy perdón ahí le mande mal era 114 114 no era 114 si yo me equivoqué más 114 me va a dar 258 ya me corrijo acá vista guía nueva y voy a poner la primera en 114 bien y ahora la segunda vista guía nueva y era 258 258 bien apretas igual y ya te va a dar cuánto es la siguiente en teoría si te lo da porque fíjate cómo te va sumando acá te lo tenés al historial de la calculadora entonces me da 402 entonces yo voy a hacer clic en filtro perdón en vista guía nueva y serían 402 entonces pongo acá 402 bien vuelvo a apretar igual de la calculadora o le sumas 114 y te va a dar 546 en este caso entonces voy a vista guía nueva 546 me voy a acotejar dos veces le doy ok vuelvo a apretar igual y me da 690 vista guía nueva 690 listo ya tenemos todo por descarte 1 2 3 4 5 6 ah no hay algo raro creo que me equivoqué en algún valor en algún punto porque lo estoy viendo no sé a ojo me parece que está medio raro si no la calculadora me está haciendo cualquiera a ver 114 más 114 está bien la primera más 114 ah yo sabía estaba mal estaba re mal la segunda mejor sumarle porque por alguna razón no funciona bien el igual que raro entonces era la tercera línea bueno voy a empezar desde la segunda bueno perdonen ahí me equivoqué yo pensaba que estaba haciendo bien el calculador y fue cualquiera y a nueva 342 esta serie la tercera bueno y ese es el precio que hay que pagar por no tener photoshop instalado y esto está en 114 si entonces está mal también esto shit de verdad lo hice tan mal no pasa nada 114 más 114 228 vista guía nueva 228 bien 228 más 114 igual a 342 ahora si está bien vista guía nueva 342 más 114 igual 456 vista guía nueva 456 ahí si ya están perfectas más 114 igual 570 vista guía nueva 570 y vamos a la última más 114 igual 6 46 684 vista guía nueva 684 y ahí tenemos perfectamente distribuido esto a ver voy a ir también a la hoja podría pasar de nuevo las cosas hermano como estas no pase nada de verdad lo estoy haciendo desde cero pero básicamente es crear nuevo bien 800 por 800 8 bit vista nueva composición gracias filas 7 columnas perfecto anita de 10 yo ahora estoy haciendo esto para la gente que tenga cs6 bien como otra alternativa y bueno ahí yo tengo las 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 líneas guías fíjate que me quedó la historia acá a partir del momento que lo hice bien entonces voy a repetir vista guía nueva vertical ahora y vamos a poner 114 114 después la segunda era 228 vista guía nueva 228 vertical repito esto para la gente que no tenga una versión más reciente que la cs6 vamos a ver vamos a ver 342 vista guía nueva vertical 342 muy bien 456 en la siguiente 456 vista guía nueva 456 fíjate que repito las medidas porque es un cuadrado no sean distintos si tuviéramos una historia de instagram por ejemplo para hacer esto esto generalmente lo hace en una medida cuadrada y después lo llevas al trabajo 456 dije que era donde era si le doy ok vamos a ver el 570 sería el otro vista guía nueva vertical 570 bien vamos a ver otra 684 vista guía nueva 684 ahí lo tengo ya te lleva como más fácil 10-15 minutos haciéndolo bien pero bueno ahí está para mí es más fácil bajarte 2018 y hacer clic en vista nueva composición y es más no va a tener esos errores que tuve al principio bueno independientemente de cómo llegues a establecer todas las líneas guías que había que establecer la idea es hacer esto bien no hay una forma de saber qué día es hoy o sea entonces vas a buscar acá en google calendario 2021 por ejemplo 2022 y lo positivo de esto es que te aparecen las fechas entonces esto hay que controlarlo y hacerlo bien con estos números entonces lo que yo voy a hacer aquí es bastante simple voy a hacer clic por ejemplo acá en la herramienta forma y voy a ir colocando les voy a mostrar básicamente esto solamente voy a usar dos herramientas la herramienta forma la herramienta texto y aquí voy a establecer grupos y capas así que las dejo marcadas las flechas hago clic en herramienta forma y fíjate que lo primero que voy a hacer es hacer clic mantener y voy a colocar una forma en la que ustedes gusten yo por ejemplo le voy a dar un relleno degradado como para variar supongamos este yo ya lo tengo hecho el degradado acá o sea si tenés 2020 tenés hecho si no ponerle cualquier color o podés hacer tu propio degradado también pero como te digo si terminado con las líneas y lo que hice fue poner un rectángulo y acá hice clic en relleno y elegí un degradado pero que tenés la mano excelente bueno le ponemos un degradillo o el color que ustedes quieran la verdad que esta parte como que no es ya a gusto de cada uno bien se pueden hacerlo de hecho incluso blanco y negro no pasa nada bien ponemos si a mí me queda espacio entre las filas y columnas o sea como acá hay tenés que reducirlas o sea por ejemplo cuando yo lo hice a esto te muestro voy a hacerlo de vuelta a las líneas guías de acá vista nueva composición de guía fíjate que acá te dice medianil bien eso reducirle o le reducís a uno o dos o le pones cinco bien porque si lo dejas por defecto te va a dar como una calle o un margen entre entre cuadrados muy amplio entendido hasta ahí está en cinco lo tengo me puede mostrar así de para para banca banca de manu creo que yo sé bueno o de última agarra y quitarle todo o sea te muestro ventana voy a hacerle así vista guía nueva pasa que yo lo hice así sin tener espacio ni nada perdón vista nueva composición de guía y mandale cero acá en medianil mandale cero ¿cómo? ah buenísimo perfecto listo de diez excelente no gracias a vos por dejar ese apartado bien entonces colocamos ahí y vamos a hacer clic en la herramienta uy ¿qué pasó con ah cierto lo saqué esperen dos segundos que voy a poner ahí las flechas de vuelta clic aquí y clic aquí y después vamos a hacer clic aquí y vamos a hacer clic allá para agrupar bien entonces vamos a hacer clic acá en la herramienta de texto le hacemos clic no sé en cualquier lugar y vamos a poner el mes en cuestión en este caso sería enero bien no se ve lo que estoy escribiendo porque está en blanco y puse cualquiera enero bien lo colocamos así a enero o pueden colocarlo de la manera que a ustedes les guste bien yo por ejemplo voy a repasar este tema si vos querés cambiar la separación de las letras como estás viendo acá que yo las cambié tenés que hacer clic en ventana carácter bien y se te va a abrir esta ventanita que estás viendo acá en pantalla que te va a permitir cambiar con esta opción la parte de caracteres ¿no? o sea del espacio si yo por ejemplo a esto le pongo cero cero fíjate que enerto se pone enerto cualquier script perdón pasa de que tengo el micrófono acá en enero ahí está y fíjate que si a este valor le pongo por ejemplo 830 que es como estaba y doy enter se va a cambiar si no se cambia de una vuelvelo a hacer y ya se va a cambiar bien si no pero va a seleccionar el texto perfecto fíjate que esta opción tiene otras opciones interesantes como por ejemplo esto que es para poner en negrita en cursiva en mayúsculas para trazar una línea o sea todas las opciones que tenías en Word las tenés acá en esta parte de carácter incluso más bien y en párrafo también tenés opciones para digamos trabajar con el tema de la alineación muy bien dicho esto que básicamente es una era algo importante que por ahí no vemos por A o por B no vimos y no lo tengo por ahí bien detallado en los videos pero bueno centramos esto que sería nuestro bello título y ya tenemos el primer título bien ahora lo que vamos a hacer es usar la herramienta forma para no antes de usar la herramienta forma vamos a mantener control y vamos a seleccionar enero y rectángulo 1 y vamos a hacer clic en la carpetita para agruparlo y a esto le vamos a llamar mes bien ahora lo que yo voy a hacer es clic en mes porque cuando vos haces clic en la capa superior no es que se va a introducir lo que yo voy a hacer a continuación dentro del grupo sino que se va a poner encima ahora sí voy a hacer clic en el cuadradito de aquí y voy a hacer clic mantengo y coloco una forma no sé por qué por defecto tengo la forma sin colores es muy raro bueno clic mantengo y fíjate que estoy colocando la forma y lo bueno es mirar que como se pegan las formas a las líneas guías bien fíjate que yo le puse un color rojo bueno rojo rojo pero por ahí va y tengo un trazo de 3 píxeles por eso se ven ahí como unos marquitos blancos unos bordes bien y ahora voy a hacer clic en la herramienta de texto y acá puedes poner el día entero o simplemente poner la letra L y ahí lo llevas recuerda siempre dejar esto de caracteres en cero porque si no va a seguir con esa distancia que a veces es innecesaria yo voy a poner cero acá enter y ya me queda listo lo vamos a centrar ahí y nos quedaría así la primera el primer día de la semana y ahora fíjate que lo que voy a hacer es mantener control y hacer clic en la letra en la capa de texto L y en la capa de texto rectángulo 2 y lo voy a agrupar y a esto le voy a poner le voy a cambiar el nombre al grupo le voy a llamar lunes y es muy importante que hagas clic con el botón derecho sobre lunes y elijas la opción rojo o cualquiera de estos colores como ya te dije en clases anteriores esto te va a permitir ver efectivamente si está o no dentro de un grupo lo que vos coloques bien y ahora viene lo fácil porque es hacer control j para duplicar el grupo o si no podés usar el atajo del teclado de botón derecho duplicar grupo bien y después control t bien ahí lo muevo y lo bueno es que tengo las líneas guías tengo el poder de las líneas guías entonces eso me permite a mí moverlo con mayor precisión de vuelta control j control t de vuelta control j control t hasta que completemos control j control t ahí no lo no lo marqué bien se me fue la mano ahí control j control t control t control j control t y bueno ahí ya fíjate que tenemos los días de la semana lo que vamos a hacer ahora es ir renombrando los grupos por ejemplo acá le voy a llamar martes doble clic en lunes copia 2 y le pongo miércoles vamos al de arriba que sería jueves viernes viernes bueno este trabajo yo sí sí sé que es denso denso en el sentido de que lamentablemente tenés que agarrar y ponerte a a rellenar con mucho texto ¿no? ese es el problema de este tipo de cosas como el currículum o como cualquier documento que emplee mucho texto o sea es lo malo digamos entonces cuando vos hayas hecho esto de renombrar los grupos vas a mantener control y vas a seleccionar todos los grupos como estoy haciendo yo y vas a crear un grupo nuevo y fíjate que allí voy a llamarlo días bien y cuando abra este grupo nuevo fíjate que adentro me figuran todos los otros grupos como subgrupos bien es importante aclarar que esto de que a este color lo puedes modificar en cualquier momento con las opciones de fusión bien yo por ejemplo voy a activar la herramienta de texto y voy a ir cambiando los días en lugar de la L voy a poner la M ahí la voy a alinear mantengo control y la voy a este alineando aprieto el tilde ahora voy a modificar esta sería otra M aprieto el tilde modifico esta que sería la J del jueves la centro este sería la vez del viernes esto sería sábado y esto sería domingo bien hay un truco para centrar bien esto y sería desde acá fíjate desde aquí desde la regla yo puedo establecer una línea guía y fijarme si están dentro de toda en la misma altura por ejemplo la J que es la que necesita un poquito estar más abajo y ahí ya la tengo todas en el mismo renglón o altura bien ahí la saco a la línea guía es muy importante el trabajo este de líneas guías y bueno fíjate que ahí ya tengo todo esto odio este degrado no me gusta es horrible bueno esta no es horrible simplemente la dirección no era correcta a mí me gusta un poco más ppppp esto por ejemplo no está bien alineado este de acá tampoco ahí está ahora sí este de aquí necesita un toque a la izquierda ahí va bien no no definitivamente está horrible el degrado bueno voy a ponerle un color sólido ya era sí creo que se va repito los colores los podemos modificar en cualquier momento o sea yo simplemente estoy demorando un poco para que me alcancen no sé si están en la misma onda si necesitan ayuda por favor avísenme fíjense que no es mucho trabajo a nivel de creativo simplemente agarrar colocar un rectángulo y un texto para el mes que sería el título de arriba y a los días sería crearle un grupo para cada día y nada eso es todo ahora mira viene la parte más fácil ctrl j y ctrl t fíjate que acabo de duplicar el día y esto me va a permitir hacer lo siguiente ya llevo todos los cuadraditos y los voy colocando ctrl j ctrl t ctrl j ctrl t esto está genial como para que te acorde el atajo ctrl j ctrl t este bien de acá seguro salís con el con el atajo ya bien bien recordado ctrl j ctrl t muevo y ctrl j ctrl t listo listo bien a que me refería bueno acá tenemos los días de la semana y acá podemos poner fecha 1 fecha 1 lo estoy renombrando a los grupos fecha 2 fecha 2 que onda que no lo copié fecha 2 ctrl v fecha 3 fecha 4 y fecha 5 bueno fíjate que ahí ya está creada la tabla ahora sí o sí te tenés que fijar en esto tenés que fijarte supuestamente cuando empezaba enero en 2021 a esta altura del partido no vendes un calendario de 2021 ni a gancho o sea tendrías que buscar 2022 y vamos a ver qué onda con el 2022 supuestamente empieza el primero de enero cae un día sábado entonces desde ahí empezamos cae un día sábado entonces por ejemplo este texto está de más entonces si cae día sábado fíjate que estoy con la herramienta mover haciendo clic en las letras y apretando la tecla suprimir para eliminarlas bien por ejemplo ahí elimino esa primera tanda porque desde el día sábado empieza el conteo y ahora mira voy a apretar la letra T que es para la herramienta de texto y acá por ejemplo hice clic en la S de abajo y voy a poner el número 1 bien aprieto el tilde y acá abajo voy a poner el número 2 tilde y así voy a ir reemplazando número 3 tilde número 4 tilde número 5 y aprieto el tilde para que se guarde tilde número 6 ahí está después hay que alinearlo pero bueno lo voy reemplazando a esto número 6 tilde número 7 aprieto cualquier número 7 tilde número 8 tilde número 9 tilde número 10 tilde número 11 tilde número 12 tilde creo que número 13 mi cerebro dice escucho la palabra tilde en mis sueños número 14 tilde número 15 tilde número 16 tilde número 17 tilde número 18 número 18 número 18 número 19 tilde número 20 número 19 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 qué maldad lo ha jugado al Dragon Ball como se llamaba el último que sacaron no sé que aparecía el nuevo androide Dragon Ball no es ahí no me acuerdo como se llamaba yo lo último que jugué fue el Xenoverse y le vi la historia de ese Dragon Ball que era aparecía el número 19 y otro más este ay cómo se llamaba Dragon Ball Z ay no me acuerdo che cómo se llamaba no lo jugué la verdad simplemente le vi la historia si hay una historia nueva ahí con los androides supuestamente el Dr. Gero tenía una hija y era el androide no sé qué número no me acuerdo en este momento pero bueno ahí te contaban la historia de que era un androide que se había creado a posteriori de Manjin Boo y había seguido absorbiendo células de todos los guerreros y era como súper poderoso cuestión es que tiene una buena historia pero no lo jugué sí y estoy bien sí me falta un día bueno nadie me equivoqué por no contar bien las columnas pero bueno creo que la idea de cómo hacerlo está fíjate acá es mucho muy importante que contés las columnas yo no las conté porque lo hice con otro año y de otra manera pero bueno te muestro cómo contar las columnas fíjate las filas siempre van así en esta dirección bien entonces por ejemplo septiembre tenés una fila los días de la semana tenés otra fila son dos y bueno y ahí tendrías que ir contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bien acá tengo dos alternativas para hacer puedo agarrar y hacer un espacio de trabajo más grande y ajustar todo me pego un tiro o poner una mesa de trabajo que será lo más fácil y tener ese espacio que necesito bien este pero bueno así tendría que ser para la cuenta de filas y las de columnas son así ven 1, 2, 3 bueno siempre son 7 7 columnas para esto pero el día que hagamos una factura ahí tienen que contarles bien u otro documento como algún currículum complejísimo no sé la verdad si vamos a ver eso pero bueno yo sé que en otro curso si lo hago me gusta hacer la parte esto de diseño de documentos vean bueno las soluciones que pasa porque también les puede pasar que cometan un error así como yo lo cometí que hago en ese caso me pego un tiro profe exacto hay una forma y está bueno porque la mesa demuestra la importancia de las mesas de trabajo que se encuentran en la versión 2018 también bien acá hay dos cosas que puedes hacer podrías agarrar e ir a mira te lo voy a mostrar y me da miedo de no poder volver atrás así que voy a sacar una instantánea con la historia te acordás de la instantánea que vimos en esa vez de la clase de los efectos de Photoshop bueno ahí voy a sacar una instantánea por si me mando una macana y voy a hacer clic en imagen tamaño y más o menos necesito una altura un poquito mayor a esta sería por ejemplo le aumentaría 900 914 podría ser uy se me pasó la mano pixeles le daría ok y no que cabrón se ajustó se ajustó muy bien es muy bueno Photoshop se ajusta de 10 si esto fuera otra versión este le ha hecho un desastre ya bien no se me ajustó bien si que quilombo va a ser esto va a ser un alto quilombo pero bueno amada mesa de trabajo te agradezco señor mira ahí estoy poniendo una mesa de trabajo y ahí me va a dar al espacio bien como pongo la mesa de trabajo clic en la herramienta mover mantengo presionado y voy a ver la herramienta mesa de trabajo que bueno ya la vimos en otras oportunidades y acá simplemente la defino y ahí me queda el lugar para poner el otro día no lo voy a poner de todas formas no voy a hacer este calendario ahora lo voy a dejar así nomás si lo hicieron así listo porque lo que me interesa a mí es que aprendan a crear composiciones de guía o si no si tienen una versión vieja a date maña con la calculadora bien ya creo que está la idea principal y lo que tendríamos que hacer ahora es ir moviendo todos estos números que por alguna mística razón pierden su alineación esto si es importante profe y no se puede hacer otra opción en algunos calendarios por ejemplo el 24 es lunes y el 31 también es lunes como que se parte el cuadrito se divide en dos y se pone el 24 y el 31 si si eso no lo sabía no lo sabía si se puede hacer pero bueno yo lo voy a dejar ahí si si es más esta clase no hay forma de que lleguemos a ser los 12 meses porque vamos a pasar una hora y me van a escuchar no sé cuántas veces decir tilde control j control t entonces ya está enseñada la idea de cómo hacer esto que era mi intención a ver también el 5 se me fue el 4 también se fue se me fueron varios el 16 también está fuera de lugar con respecto al 2 aquí esto está aquí bien ahí está 6 tendríamos que alinearlo un poquito hacia aquí y ya está bueno cuál sería el otro paso ya les muestro entonces cuando ya termines de hacer esto independientemente del diseño que elijas o no elijas simplemente hace clic en archivo guardar como y a esto le vas a poner obviamente lo vas a guardar en algún lugar y le vas a poner de texto enero bien y así vamos a ir haciendo uno por uno siguiendo la guía de ahí donde tengo las cosas imágenes editables psd enero composiciones cuadradas guardar se lo guarda esto y lo que haríamos a continuación cuando ya quieras hacer el otro mes sería básicamente reemplazar el mes del enero por febrero y escuchame esto es muy importante que lo hagas antes de continuar bien yo lo voy a colocar aquí simplemente voy a modificar el título bien archivo guardar como y lo guardas como febrero bien fíjate que ahí por defecto porque estoy trabajando sobre enero me dice que lo guarde como enero entonces yo no lo voy a guardar como febrero antes de seguir editándolo y bueno y acá ya me tendría que fijarme desde cuando empieza febrero tendría que ir al calendar y fijarme cuando empiece empezaría justo el creo que dice Wednesday no estoy seguro que dice martes excelente igual esto creo que lo podrían conseguir a varios de estos calendarios como psd descargables y después ustedes se encargarían de rediseñarlos que esa sería la mejor solución pero bueno guardan esto no hace falta guardar un jpg ni un png bien yo lo voy a cerrar y ahora voy a crear el nuevo esto también ya lo cierro ya lo cierro ah no esperen fue muy tonto esperen dos segundos me faltó hacer algo más que vamos para que no reneguemos voy a abrirlo de vuelta esperen dos minutos archivo abrir y acá voy a hacer una pequeña modificación ven acá en la capa fondo en la primera capa de todas bueno le vamos a sacar el ojito bien le vas a quitar el ojito porque porque si no te va a pasar esto que me pasó a mí que queda feo que fíjate que aparece como en blanco se ve digamos en blanco los días lo que me sobró ves ahí que se me ve en blanco esa parte cuando queda mucho mejor cuando se ve digamos transparentes y no le puedo quitar el blanco ya cuando estoy trabajando en la composición entonces por eso es mejor agarrar y hacerlo ahora repito lo único que hay que hacer es me dirijo acá a la capa de fondo y le quito el ojito le quito el ojito y hago clic en archivo guardar y listo bien eso lo tendría que haber hecho al principio pero me olvidé ahora lo voy a hacer con febrero también bien voy al principio quito el fondo archivo guardar y eso ya le va a quedar un perfecto png ahora si puedo empezar a trabajar archivo nuevo y bueno acá vamos a poner un tamaño vamos a hacerlo escuchen si quieren hacerlo para imprimir se van a dedicar esta onda yo lo quería hacer digital pero bueno podemos probar con la versión impresa no hay problema bueno si hay problema la verdad que tengo miedo que se les trabe la máquina o se les ponga re lenta por algún x motivo porque están con zoom al mismo tiempo viéndome a mi escuchándome a mi quien sabe con otra aplicación abierta por eso siempre trato de trabajar para pantalla para que no sea mucha carga o sea si no estuviéramos en zoom y ustedes estuvieran trabajando realmente sin el zoom abierto no consumiría tantos recursos bien si vos quisieras imprimir esto fíjate que en las últimas versiones de photoshop vienen con plantillas incluso las viejas también vienen le das a imprimir profe pero que hago si acá no está por ejemplo creo que no está la hoja oficio ven que no está la hoja oficio siempre suele hacer conflicto la hoja oficio que hago en este caso bueno en este caso vas a poner por ejemplo oficio medidas bien oficio medidas y ahí te dice que bueno ahí te da el tamaño del oficio que básicamente es este te dice que es 21,6 centímetros de ancho y 33 de alto entonces nos dirigimos a photoshop y fíjate que acá voy a cambiar milímetros por centímetros y acá le pondré la anchura que sería 21,6 repito esto es por si querés colocarle bien y acá sería 33 cuando vas a imprimir algo la resolución siempre 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 tiene que ser de 300 píxeles sobre pulgada y acá el color que vas a elegir es SM y K porque es una paleta de colores en conjunto a la gama pantón que son los más acertados con los colores de la impresora bien por eso se utiliza esa gama y acá le voy a pasar a 16 fíjate que en SM y K es imposible trabajar con 32 bits bien le pones ahí o si va a ser una cosa muy simple lo tuyo lo puedes dejar en 8 bien si le das a crear ahí se va a crear el espacio de trabajo como te digo mira el tamaño de este archivo es casi de 100 megas por eso digo o sea eso te lo dejo ahí como anecdótico prefiero agarrar y hacerlo como historia de Instagram para la clase archivo nuevo y hacemos una historia de Instagram bien acá en la anchura obviamente vamos a poner esto en píxeles de vuelta acá tengo ya listo en píxeles vamos a poner la anchura 1080 altura 1090 resolución 72 lo que cambia mucho es la resolución o sea por eso tenemos un archivo de 2 megabytes cuando hacemos esto y no tenemos un archivo de 100 megas como recién no es mucho pero lo que pasa es que cuando tu máquina está limitada en cuanto a memoria RAM porque tienes 4 gigas y encima tienes windows 10 y encima tienes discos rígidos y no tienes unidades de estado sólido se vuelve lento y te pone escucha música y hace otras cosas al mismo tiempo porque eso pasa en fin cuestión es que voy a poner la resolución de una historia de Instagram bien anchura altura 72 16 bits y le doy a crear hasta ahí creo que vamos divinos y bueno acá lo primero que puedes hacer es fijarte en un diseño que a vos te agrade de todo esto como para tener una referencia bueno tienes muchas formas de hacer esto obviamente la que nosotros hemos elegido es la vertical podríamos hacer este que está acá como de la onda del perrito o algo así o sea ahí vos fíjate hay calendarios que son páginas enteras dedicadas a un mes en específico con imágenes completas y tenés otro donde viene todo metido para ahorrar tiempo bien yo lo voy a hacer que más o menos mostré recién entonces lo primero que hago yo es crear una línea guía por ejemplo que vaya a la mitad del documento más o menos estaría por 600 y picos o lo sacas a ojo como lo estoy por hacer yo pones una línea guía para definir digamos el espacio que va a ocupar cada cosa y ahora lo que vamos a hacer es archivo colocar elemento incrustado y vamos a buscar el archivo que habamos que hemos guardado bien en este caso por ejemplo enero le doy a colocar y fíjate que acá lo voy a ajustar siempre acordate que queda mejor si dejas un pequeño margen siempre trata de poner líneas guías que dejen unos márgenes a nivel visual a nivel visual ahí esto se me fue hay que cabrón este se me fue te odio te odio ayuda no se me va bueno le voy a dejar unos pequeños margen bienesito así de esto esto lo podríamos poner con más exactitud pero lo voy a dejar así tranquilo más bien entonces aquí lo que puedo hacer es directamente colocar esto yo sé que acá me tienen que entrar 6 entonces lo que voy a hacer es reducir el tamaño y voy a duplicarlo control j control t para que lo duplico para ver más o menos si con el tamaño voy a ir voy a ir bien después obviamente esto se reemplaza por los meses cuando definice el tamaño o podríamos haber hecho una composición en fin control j control t por ejemplo ahí me veo que no llego con el tamaño entonces ahora puedo agarrar y decir bueno necesito que sea más chico antes de poner los otros meses que deberían estar entre comillas hecho voy a hacer clic en esto y elimino este este y este y ahora si control t perdón control j control t es 10.80 de ancho por 19.20 de alto resolución 72 profundidad de colores 16 y no me entra ni a gancho aquí de nada pero lo que puedo hacer es seleccionar todas estas control t o agruparlas voy a darle ahí y fijarme de ahí en ese tamaño si me va a entrar obviamente parece chiquitito pero yo estoy en un 40% del tamaño del documento eso hay que acordarse y ahí me quedaría ah que hice bueno ese sería el tamaño perfecto como para que entre justo ahí hay muchas formas de disponer esto eso sería un tamaño eso sería ideal si lo vas a imprimir porque se van a notar los detalles pero para historia de instagram no funca la verdad que no funca lo que sí funcaría sería hacerlo en tamaño de a 4 o sea que por lo menos me entre en 4 acá ahí suficiente bien control j control t yo lo estoy haciendo acá con enero para que vos lo veas como va a ir quedando obviamente esto vos tendrías que colocar cada mes que hiciste e ir ordenándolos bien control j hasta control t pero igual para mí es necesario esta parte como para poder alinear todo perfectamente nos quedaría algo así divino y ahora podemos agarrar seleccionar todos los meses que hicimos mantengo control o shift y los voy seleccionando como estás viendo acá y los voy a agrupar agrupar me va a servir para un montón de cosas o sea también le puedo agarrar y cambiarles el color a todos estos meses haciendo clic con el botón derecho opciones de fusión puedes usar la opción que dice superposición de colores y le puedes cambiar los colores por ejemplo fíjate que acá yo voy a cambiar el modo de fusión a tono y le puedo poner por ejemplo el color que yo quiera rosa puedo ponerle naranja en fin yo en este caso le voy a poner el blanco y negro o sea le voy a poner negro y la opacidad 100 también puedes hacerle superponer un degradado obviamente tenés que cambiar el modo de fusión nada más y fijarte cuál es el que mejor queda bien según tu diseño si no la otra sería que ingreses yo acá le voy a poner el color negro en modo de fusión tono la otra sería que ingreses a cada uno de estos trabajos botón derecho opciones de fusión y veas que onda si no le haces doble clic y fíjate que se va a abrir el documento psd de negro y de acá le puedes cambiar en fin yo le voy a poner blanco y negro porque bueno quiero ser neutro con este diseño y lo que voy a hacer a continuación es buscar algún fondo puedes usar una imagen una textura de hecho generalmente fíjate que estos calendarios que yo vengo viendo se caracterizan por tener en su mayoría un fondo blanco y la razón de tener un fondo blanco es porque es más barato de imprimir bien pero como nosotros estamos por hacer una historia de o de o para instagram directamente podemos hacer clic en archivo colocar elemento incrustado y tener un fondo un poquito más detallado bien yo acá tengo mi colección de fotos ustedes pueden poner la que quieran yo digamos le voy a poner esto y después lo puedo desenfocar tengo acá varias texturijillas vamos a esta textura la voy a dar vuelta y le doy enter bien incluso a esto podemos hacer un fondito más complejo y hacer clic en capa nueva capa de relleno degradado ok y acá podemos elegir algunos de los degradados que ya vienen con con este programilla ponerle este le doy ok ok le cambio el modo de fusión y le puedo cambiar por ejemplo a cualquier al que a mí me convenga básicamente o al que a mí me agrade de última por ejemplo si no te agrada mucho cómo queda con con la textura con esto le puedes bajar un poco la opacidad y se va a notar menos la textura la opacidad era la transparencia de todo esto incluso a la parte de meses puedes cambiar el modo de fusión y ver cómo se se adapta al fondo este me gusta bien una vez hecho eso lo que podemos hacer es colocar una foto de nuestro cliente que es normal a veces que te pidan este tipo de trabajos entonces buscas alguna foto yo voy a poner una foto de muestra que tengo por acá en el stock varias y vamos a poner no sé vamos a poner al flaco este bien lo vamos a poner acá bajamos el tamaño y le podemos poner un pequeño trazo botón derecho sobre la foto opciones de fusión y aquí por ejemplo vamos a elegir la opción de trazo y fíjate que yo le puse un 9 exterior normal opacidad al 100% lo malo de poner el trazo es que a veces se te sale del borde entonces tienes que reducir con un control T el tamaño de la hoja digo de la imagen perdón para que entre en las líneas guías lo siguiente que se puede hacer por ejemplo es colocar un texto bien yo voy a colocar un texto acá que diga calendario 2021 medio irrelevante pero calendario 2022 creo que era si 2022 o sea de hecho vamos a poner la palabra calendario solita y voy a colocar en otra capa voy a duplicar y voy a colocar en otra capa el 2022 para que esta plantilla después me sirva y la pueda reutilizar bien ahí le pongo esto del 2022 puedo hacerlo más grande así lo voy a poner acá a ver lo ponemos acá y le damos ok bueno y acá lo que podemos colocar es una forma podemos ponerle una forma ahí que invada un poco la otra foto para destacar el año del calendario ahí puse una forma para destacarlo calendario 2022 y acá abajo puedes poner una frase X no sé qué frases se ponen puedo poner frases de motivación acá frases motivación y me voy a robar unas frases motivación o motivadoras o qué sé yo voy a buscar y hacer un copiar y pegar de esto el único modo de hacerlo un gran y esto está animado estaba en imagen el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces bueno si control C vamos a Photoshop y vamos a colocar este agarro la herramienta de texto y mira acá si es importante que hagas esto mira lo que yo voy a hacer no importa esperen dos minutos voy a quitar esto para mostrarles qué pueden hacer para definir un tamaño vos tenés dos formas de usar la herramienta de texto haciendo clic y escribiendo inmediatamente eso es solo si vas a usar títulos bien ahora si vos querés usar párrafos enteros haces clic en la herramienta de texto y mira clic mantengo y fíjate que estoy definiendo el tamaño de la caja ves ahí ves como hay una animación que define el tamaño suelto se me va a rellenar con una letra de Loren Ipsum si es que tiene la última versión de Photoshop si no se va a poner lo que haya la mano bien yo ahí voy a poner control V ya la puse a mi foto y bueno lo voy a hacer como grande como para que entre bien entre es amar lo que haces acá lo voy a bajar un toque ah shit tengo tengo un problemito acá shit me hizo un quilombo bueno espero en dos segundos me hizo un quilombo acá el quilombo es por un buen motivo y me sirve para enseñarles a ustedes esto tenemos que ir a ventana caracteres bien y acá fíjate que el problema mío es que me figura un espaciado de letras fíjate que me figura un espaciado de letras que es una banda es muchísimo espaciado de letras y espaciado de párrafos es lo que yo tengo que modificar entonces yo voy acá lo voy a modificar y al espaciado solamente le voy a poner por ejemplo 10 máximo entre párrafos bueno ahí fíjate que necesito un poco más generalmente el espacio de párrafo está relacionado con el tamaño de la letra si el tamaño de tu letra es de 56 le pones un espacio de 56 bien acá es muy grande la letra le voy a poner por ejemplo 18 bueno ahí ya es muy chica es un poco de 24 y acá lo voy a poner en 24 al espaciado y ahí lo pueden ver cómo se corrige y acá en párrafo lo pongo centrado bien fíjate que en carácter es lo ideal para poder trabajar con textos generalmente vos siempre vas a tener una tipografía para los títulos y una tipografía para el texto o el contenido ya acá por ejemplo tengo capture it para lo que es textos de títulos y voy a utilizar por ejemplo un arial rounded o puedo usar un arial simple para el resto de los textos bien y ahí voy a presionar control b y voy a pegar la frase de Steve Jobs que se nota que es muy corta necesita más tamaño no sé si esto pero sería 30 al ideal y el espaciado obviamente 30 y aquí podríamos poner un párrafo recordar mantener shift y apretar enter y ahí está ya lo tengo divina la frase la podemos poner con una cursiva y con una negrita y todo en mayúscula fíjate que lo hice todo con esta herramienta muy copada que es la ventana de carácter fíjate que activé la negrita la cursiva y activé la mayúscula bien y ahí me quedó de esa manera jugando con estas opciones entonces fíjate que ahí me queda voy a hacer un clic en cualquier lado para que se me coloque el texto le doy el tilde y listo ya queda ahí mi frase cirijilla y bueno acá abajo en este otro sector puedo agarrar y colocar otras fotos entonces puedo agarrar y tengo dos opciones para hacer un encaje perfecto el encaje perfecto podría ser de la siguiente manera podría colocar una forma y después arriba de eso mandarle un por ejemplo acá ves un rectangulito así y lo voy a duplicar acuérdate que una de las formas de duplicar que era como en Illustrator mantienes la tecla alt y con la herramienta mover vas a ir moviendo esto así como lo estás viendo ahora y ahí me quedaría un encaje perfecto para que ese se encaje para que yo pueda colocar otras fotos archivo colocar elemento incrustado por ejemplo esta chica la mayoría de las fotos tienen una orientación rectangular porque por eso hay que hacer ese esfuerzo de colocar una forma y colocar la foto dentro de una forma bien botón derecho sobre la foto recuerda que la condición para que se suceda esto es que tengas el rectángulo y encima de la capa del rectángulo tengas la foto esto en Illustrator se hace al revés pero en Photoshop está debajo la forma y arriba la foto y además de eso acordate que tenés que tener la foto tapando la imagen bien no puede estar aquí por ejemplo entonces botón derecho sobre la foto y elegís la opción que dice crear máscara de recorte o también podés presionar la combinación de teclas control al G bien creo la máscara de recortes uy le mandé cualquiera este era botón derecho crear máscara de recorte y allí se va a colocar dentro de la foto bien y así vamos a ir con la otra obviamente acá le voy a dar voy a ir con la otra rectángulo que sería este de aquí y voy a hacer clic en archivo colocar elemento incrustado y voy a colocar esta chica que está en un ¿cómo se llamaba esto? jacuzzi no, no es jacuzzi no me acuerdo cómo se llamaba pero fue sauna así es un sauna una vez fui a un sauna nada más en un spa son interesantes bien y ahí vamos a ir haciendo esto archivo colocar elemento incrustado tengo el águila esta que está copada como les digo chicos ustedes tienen que tomarse el trabajo también de agarrar y buscar por su propia cuenta fotos de internet transparentes y pngs porque puede llegar desde el caso en el que no cuenten con una conexión a internet o lo que sea y es mucho más práctico tener la bajada ya y toda lista para usar y ahora estoy viendo que esto no está alineado perfectamente este está un poquito más arriba ahí está ahora sí y ahora vamos con el último archivo colocar elemento incrustado y foto pasable esta está sexy ah mira cuánta sensualidad si si posta que van a van a soñar con eso botón derecho crear máscara de recorte ahí está yo creo que ya está lista la primera versión de esta cosilla si bueno yo creo que es sapphire y a esto lo vamos a agrupar el control esto lo podríamos poner aquí en los textos y a estas fotos con las formas lo vamos a agrupar control g y le llamamos fotos pequeñas o fotitos pix lo voy a poner pix y bueno ahí está más o menos hecho esto fíjate cómo cambia con las texturas eh no ahí quedó bien dentro de todo combinan los colores pero me gustaría usar otros colores aquí superposición podría ser un color opuesto la macana es que se agarra todo normal a ver multiplicar y le pongamos un rojo por ejemplo no horrible no queda terriblemente horrible la banda de azul y vamos a cambiar el modo de fusión ah hubiese definido los colores cuando empecé a hacer esto yep no la dejamos así por suerte más o menos combina si no podría podría eliminar el negro eso no tienen que ser como su profe tienen que definir bien la combinación de colores sino de último voy a tener como usé todo enero yo calculo que si afecto un solo enero va a afectar a todo así que de acá por ejemplo le voy a cambiar y voy a usar ese pinche degradado voy a agarrar todas las formas ¿dónde están todas las formas? aquí fíjate que vos podés te comento por si no lo sabías podés agarrar por ejemplo y hacer clic en este botón cuando vos tengas muchas capas y demás y solamente por ejemplo yo quiero cambiar el color a todas estas formas entonces yo voy a agarrar esto y voy a hacerle un clic y me van a ver solamente se me van a visualizar todas las formas entonces acá yo las selecciono a todas activo la herramienta de forma y acá tranquilamente puedo agregarle un degradado bien ponerle que este degradado sea más conveniente ponerlo radial así que belleza y me parece que un radial del 120 120 120 y ahí le damos archivo guardar y se te va actualizar el toque básicamente fíjate cómo se actualizó de una no demoró nada lo único que me gustaría a mí retocar aquí sería colocarles no si tienen trazos si tiene trazo si no sé como que no no sé no me convence mucho el degradado vamos a ver que otro tiene photoshop por aquí púrpuras creo que podría ir en los pasteles no el tema es el color bueno puedo afectar el texto ya no queda bien duotono no horrible horrible super horrible a menos que le cambiamos el modo si puede pasar ahí o reflejado no quedó horrible reflejado no la verdad que necesito uno bien oscuro quizás si utilizo simplemente un negro y le doy a radial vamos a ver que tal queda con esto archivo guardar y voy a fijar ay cabrón no ya casi me asusto si con el negro queda pasable que se nota un poquito más incluso bien lo voy a dejar ahí yo creo que ahí podría estar casi listo si podría andar bueno y ahí tienen la primera versión entonces a esto le podemos sacar una instantánea y ya tenemos la primera versión del del cosito bien vamos a hacer clic en archivo guardar como voy a poner en los editables psd donde estas historias ya acá le vamos a poner calendario historia en este caso sería el número 3 lo guardo al psd bien esa sería la primera versión que tenés del calendario después pondría que te pidan alguno no con fotos así sino como que sea de la empresa o sea con algún motivo de algún dibujito o alguna cosa rara que como haríamos eso bueno eso hay que reinterpretarlo desde el inicio bien yo le voy a dejar esto acá que es lo que no voy a modificar a ver de qué lo podemos hacer el calendario que puede ser a ver voy a buscar mario bros no creo que mario bros está muy no lo sé Rick no sé si hacerlo de mario bros o no nada lo voy a hacer otra cosa que puede ser mario bros plantas versus zombies patrulla canina estoy pensando como padre saben que lo voy a hacer on the resident no espera no voy a perder mucho tiempo en esto lo voy a hacer con lo que tenga archivo colocar elemento incrustado y vamos a hacerlo con algo que tengamos a mano bien yo lo que quiero mostrar básicamente es que podés hacerlo con algún png que tengas simplemente lo que vas a tener que hacer primero para hacerlo digamos de otra manera el calendario es colocar primero las imágenes y después vas a tener que disponer porque dice en emoji si está esto lo guardé en cualquier lugar bien por ejemplo vamos a hacerlo de South Park vamos a hacerlo con mi yo me gusta más Randy vamos a hacerlo con este Randy no simplemente le estoy mostrando como más o menos trabajarían buenísimo simplemente uy está horrible es muy chico uno de Vivis and Badhead eso estaría bueno voy a poner el de Mirio de vuelta porque es muy chico son muy chicos los que tengo y el de Mirio es bastante grande o sea no se pixela bueno fíjate que acá tenés un problema que es que se corta la capa entonces lo que yo hice fue botón derecho voltear horizontal y ya digamos solucioné ese problemita bien por ejemplo vamos a hacer así y vamos a cambiar esto por una foto archivo colocar elemento incrustado vamos a buscar una foto que esté más copada imágenes stock no tengo ningún cielo por aquí creo que no tengo ningún cielo no no tengo ningún skype no importa la biosa como referencia le voy a dar un desenfoque gaussiano y apelazo filtro desenfocar desenfoque gaussiano que haríamos que haríamos sin ti desenfoque gaussiano bien lo ponemos ahí este lo vamos a colocar ahí bien bien importante y bueno vamos a colocar vamos a activar los meses fíjate que acá hay que cambiarle sí o sí el orden a los meses y bueno yo le voy a ir cambiando a esto simplemente voy a dejar un espacio para colocar algo ahí fíjate como lo estoy reorganizando con la herramienta mover es bastante fácil de hacer esto cuando ya tenés todo puesto simplemente es cambiar de lugares y cosas así no es muy difícil control t control t voy a reducir un toque de tamaño para que entre todo le doy ok y creo que extraño esto creo que sí un poquito menos de opacidad ahí deberíamos ponerle deberíamos ponerle plus ultra acá y ya ¿quién habla de All Might ahí? ala Micaela pueden hacer de lo que ustedes quieran yo lo quiero a este hecho el fin para el próximo miércoles por lo menos me conformo con que hagan el básico que era con las imágenes y después que hagan uno así digamos con otro diseño como para que tengan un poquito más de che donde dejé el año acá está el año lo había perdido al año aquí está ¿ya hay que hay tarea profe? sí hay tarea siempre hay tarea es lo bueno ¿cuándo había terminado el que hicimos primero? de una lo hubiera hecho en dos minutos a este es muy fácil de hacer es rápido daba que le cambié este y lo dejé este así nomás sí mira incluso con ese queda mejor que con esa cosa de oro que he puesto sí lo podemos hacer ahí podríamos haber puesto el loguito de Boku no Hero Academia y otras cosas más pero bueno la idea es mostrarle más o menos cómo pueden hacer con los PNGs también por si quieren hacer de Mario Bros lo ideal acá hubiese sido buscar más o menos la paleta de colores que utilizan por eso siempre definan algo antes de empezar a hacerlo sobre la marcha si yo pongo Boku no Hero Boku no Hero Mirio este del personaje esperen dos segundos o lo podríamos haber hecho así con humo no me di cuenta bueno ustedes más o menos se fijan ahí el estilo podríamos haber utilizado amarillo de hecho capaz que queda buenísimo con amarillo lo voy a sacar a esto lo voy a hacer más simplón y le voy a mandar un amarillo capa de relleno color uniforme y le mandamos un amarillo no lo voy a sacar de acá del mismo personaje ahí está ese amarillo y obviamente también voy a tener que modificar esto y lo puedo hacer vamos a ver cómo era la combinación rojo rojo y negro pensaba cómo lo vas a hacer puede hacer esto en negro y aquello lo voy a dejar negro así pero le voy a cambiar el tipo no lo voy a hacer tan complejo como con un degradado voy a agarrar esto y voy a ponerle un color uniforme de negro o sea voy a ponerle un color sólido negro bien ahí está negro negrísimo y lo que voy a adulterar aquí serían los textos fíjate que ahí también estoy filtrando todo por texto y hasta aquí lo voy a cambiar le voy a poner un tono aprieto la T de texto para ver las propiedades y le voy a cambiar de blanco a un amarillo doy clic aquí en ok y después tendría que cambiar esta última forma podría ser por un color aprieto la U para activar la herramienta forma podría ser este color así pero bueno voy a tener que cambiar también el texto filtro por texto hago clic en enero doble clic y voy a hacer clic acá y voy a ponerlo en negro no sé qué tal queda la combinación total la puedo modificar no creo que quede muy buena con el degrado la verdad creo que lo va a joder mucho me voy a inclinar por un color sólido podría ser amarillo negro blanco puede ser así archivo guardar y veamos qué tal quedó ahí quedó mucho mejor bueno ya esto si me sigo en el estilo amarillo con trazos negros filtro por texto y le voy a dar a todo esto o por lo menos a calendario de dos mil tanto era amarillo bueno directamente puedo hacer esto botón derecho opciones de fusión y le voy a poner una superposición de color amarillo que sería este amarillo de acá modo normal y le voy a dar un trazo negro hay que chingados dice espero la complique al pepe era acá trazo negro sí ahí va un poco más le doy ok botón derecho copiar estilo de capa hago clic acá pegar estilo de capa bien ahí va ahí va ok hay que mover un poquito esto hay que separarlo bien y esta frase la ponemos de negro y listo es más me acabo de dar cuenta de que podría haber puesto color rojo en la parte blanca bien no importa ya era lo pongo el negro ahí y fíjate que más o menos me queda bastante interesante me hubiese gusto poner el logo del My Hero Academia para que quede bien ahí y obviamente esto no está perfecto si ustedes se fijan a ojo de detallista acá tenéis una separación mal hecha acá está bien acá está bien acá está mal acá está mal o sea eso habría que corregirlo y nada bueno seguir un poquito trabajando el estilo de esto que como te digo me olvidé de poner el color rojo que te fijas y el logo de My Hero Academia tiene rojo y blanco entonces tranquilamente podría haber agarrado y seguido el mismo formato acá y ponerle que se yo rojo a esto profe le va a poner rojo verdad si no puedo evitar lo quiero ver como queda vamos a ver le cambio esto le voy a poner el rojo quiero ver que tal queda rojo sangre y a enero le voy a poner blanco vamos a ver qué tal queda ahí no es el rojo tampoco no giro por eso ven yo les digo que es muy importante tener en cuenta el logo los colores que usan el estilo porque eso te va a definir casi todo bien ahí queda un poco mejor igual creo que le podría poner amarillo a esto y hacerlo al revés y ponerlo blanco para seguir la misma tonalidad del logo entonces están prestando atención lo importantísimo que es hacer un buen logo y una buena selección de colores para el logo porque no hay vuelta atrás aprieto la U y le voy a dar el amarillo le doy el amarillo y bueno ahí está texto y ya vamos terminando estillo amarillo y acá puede ser el texto negro y veamos cómo queda quedó y no quedó o sea me gustaría agarrar y que se destaque un poquito más pero bueno mal no está creo que por ahí va la idea en fin este le voy a sacar una captura una instantánea y fíjate que tenemos dos propuestas de calendario para diseñar este que sería el primero que teníamos hecho así un calendario tranqui y después tenés este que ya es con algún motivo de alguna serie o cosa por el estilo como te digo necesita sí o sí ver el logo bien ese es el logotipo no es el logotipo me disculpo si no es el logotipo o sea fíjate literalmente un logotipo es texto nada más entonces hay que fijarse todo esto podría haber usado de estas líneas de estas líneas también pero bueno no es lo mismo hacer para Boku no Hero que por ejemplo para hacer que Mario Bros Mario Bros es todo el color rojo tiene su logotipo es otra es otra historia ya bien pero bueno ahí ya queda la clase de hoy lo voy a guardar esto archivo guardar y quizás muchos se pregunten profe y la la instantánea esa que saca se guardan en el en el trabajo o sea si yo lo vuelvo a abrir literalmente lo voy a poder recuperar bueno vamos a ver vamos a probar esto lo voy a guardar como 4 y bueno cierro el resto cierro cierro y cierro y lo vamos a abrir le damos ok y tiene ojo no porque mira yo saqué una instantánea pero Photoshop no te guarda nada no te guarda ningún registro histórico así que sí o sí tenés que guardarlo o sea la instantánea te sirve en ese momento como para hacer comparativas pero tenés que guardarlo después con con algo diferente pero bueno espero que se haya entendido un poco de esta historia de la clase de hoy ya vamos a retomar el miércoles no por favor no curre el draw este en fin no sé si tienen alguna duda o pregunta que quieran hacerme yo para mí ya estamos listos si pero que quede hacer eso la segunda opción de calendario bien este no sé si quieren que repase algo avísenme este Analia Anita Belu Gayana Diego Manu Meli no sé si alguien tiene Mika Ricardo Santi Vale y no sé quién es User PC bueno a esta altura del partido a menos que sea una consulta específica es como que difícil que les surja porque ya más o menos tienen bastante experiencia ahí dice presente la Analia si pero no me fue y dice bueno muchas gracias ¿cuándo nos pasa en este clase la grabación? uy para que la pare la grabación para que la pare la grabación me hiciste acordar ahora ya la subo de tener grabación